Desde la Quinta Vergara, en vivo y en directo, como les dije, cubriendo cada rincón, está Nico Gutiérrez ya para ver en qué está la Quinta Vergara preparándose para mañana. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Yo feliz porque de nuevo hay Festival de Viña y estamos aquí en el Parque Quinta, detrásito del anfiteatro. Ahí ustedes pueden ver como ya está todo el mundo trabajando para lo que va a ser este Festival 2023. Y los invito porque esta es la gracia, la gente no conoce tanto por aquí adentro. Yo les quiero mostrar hoy día cómo está todo listo y dispuesto para la llegada de los artistas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Este es el túnel de los artistas. Por acá entran todos los artistas cada noche de Festival. Y acá, por supuesto, mira, acá están todos los que ya han pasado alguna vez. José Luis del Puma Rodríguez, Miriam Hernández, Soda Estéreo, Daddy Yankee. Y mira, por favor, acá ya empiezan a aparecer los que van a estar este año. Acá está Pamela Leiva. Están todos los artistas. Mira, nuestra bichota, Karol G, Paloma Mami. Está todo ya preparado, listo y dispuesto para comenzar esta fiesta, este Festival de Viña 2023. Mira, mira qué lindo esto. Aquí están todos los artistas de este festival. Alejandro Fernández, Fito Páez, los comediantes. Acá está Rodrigo Villegas. Y de aquí nos vamos acercando porque este es el trayecto donde muchas veces nosotros tenemos que correr aquí tratando de sacarle alguna palabra a los artistas cuando vienen llegando nerviosos minutos antes de presentarse en el Festival de Viña. Pero acá viene la parte más importante porque acá estamos. Hola, buenas tardes. Acá están los camarines. Acá están los camarines y te quiero dar una sorpresa. Está María Luisa en el estudio, ¿cierto? Sí, aquí está. María Luisa, entiendo que tú ya has venido para acá, pero todavía no has visto tu camarín por dentro. Te voy a dar una exclusiva porque... No, está abierto, está abierto, está abierto. María Luisa, te quiero mostrar... Te quiero mostrar... ¿Hay alguien o no? No, está bien. Ven, 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 ven. Ven, por favor. A pillar a probar. María Luisa, te presento tu camarín. María Luisa, te presento tu camarín. Sí. 20, 23. Uy, hasta está con comida. Mira, mira. Mira que está lindo. Quisito el camarín. Permiso, permiso. Ah, vamos a probarlo. Uy, está rico. María Luisa, mira, mira lo que te tengo. Me encanta. Frutita, cositas para picar. Sí, su buen picote. Acá un refrigerador. Nos vamos para allá ahora con Martín. Con todo lo indispensable para acá. Mira, está bien. Está lleno, está bueno. Está bueno. Está espectacular. El camarín de María Luisa, listo y dispuesto, esperándola para la primera noche del festival. Mira, este es el camarín que va a usar nuestra querida Pamela Leiva. Vamos a pasar por acá. Muy buen show. Está espectacular, obviamente te la apoya. Acá, mira qué camarín para Pamela Leiva. Vamos, Pamela Leiva. Cada uno de los artistas que viene noche por noche para que se instalen acá, para que se relajen un poquito antes de salir a escena. Mira qué bonito el sillón, muy cómodo también para que vengan con todo su equipo acá adentro del festival. Pero, vamos a salir y les quiero mostrar el camarín de Karol G. Ustedes estaban hablando de Karol G recién. Ahí está el de Paloma Mami. Tres camarines. ¿De qué colores? ¿23 maletas? Acá está. ¿23 maletas? ¿Karol G? Eso decía, pero no creo que se haya llevado las maletas. Se viene divino. Se viene divino. Se viene divino. Ya, acá. Acá está. Ese debe ser el camarín con los sillones blancos, ¿no? Ese grande. Mira este camarín. Mira, todo negro, así lo exigió. Cortinas negras. Ella lo pidió así, ¿cierto? Este es el camarín de Karol G para este lunes. ¿Por qué será negro? No para este lunes, no, para mañana. ¿Qué lunes? Para mañana. Bueno, mañana, la primera noche del festival. Esto es divertido porque finalmente los artistas piden sus exigencias, cada uno tiene sus exigencias y en el caso de Karol G pidió esto, cortinas negras, todo oscuro. Y se sabe por qué. Hay unos cuadros bien bonitos, un sillón bastante cómodo. Y esto es lo que está... ¿Nico? No sé, no sé por qué ese negro, por qué pidió negro, pero hay, en la historia del festival hay de todo. Puede ser para estar más tranquila en reflexión. Hay paredes negras, otros que han pedido todo blanco, hay algunos que han pedido 120 toallas y han ocupado tres. Y así, muchas son las exigencias. Pero mira, esto me llama la atención también. Un refrigerador bastante, bastante grande. Vacío, vacío, pero mañana estará limpio. Un espejo de cuerpo entero. Y varias obras de arte también, algunos cuadros. Es muy bonito el camarín de Karol G, que seguramente lo está mirando en este momento desde Viña del Mar. Adelante, pasa, flaquito, mira. Esto es lo que está sucediendo a esta hora. Ya está todo listo y dispuesto. ¿Nico, sabés qué más pidió Karol G? ¿Se sabe o no? Sabemos que está Karol G, entiendo que pidió, bueno, lo primero, lo imprescindible era el tema del camarín cubierto de negro. Y que estuviera, pidió la comodidad, básicamente, un camarín amplio para que esté ella con todo su equipo. Y entiendo que pidió, básicamente, el resto fueron cosas normales dentro de lo que piden los artistas. Muchas botellas de agua, fruta. Vendrá sola porque dicen que está... Pero la verdad es que, aparte de las paredes negras, no pidió ninguna exigencia tan rebuscada como han ocurrido otras veces con otros artistas. Parece que anda con un romance nuevo, así que no sabemos si llegó sola o no. Ya me pregunté, ya llegó al hotel, Karol G, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya llegó a ver cualquier minuto la cámara que pueda... ¿Te imaginas que se asome? Nacho, yo me acuerdo que cuando vino Marc Anthony, estaba en esa pieza que está ahí. Y se asomó. Y se asomó. O sea, somos Karol G, quizás esté en la misma pieza que una suite muy grande. Y Ricky, ¿alguna vez supiste en qué piezas tú? No, Ricky, después del festival hablé con él y... Sí, Martín, Mari, ¿alguno de ustedes en estos años de presentar en este festival, les ha pasado como un sueño personal de decir, algún día me gustaría presentar, qué sé yo, a Luis Miguel y que les haya tocado en el festival? Porque tú tienes una obsesión con Luis Miguel. Sí, lo puse en ejemplo, pero ¿les ha pasado? O sea, Ricky, Martín y Albenzo. Sí. Eso fue un sueño cumplido. Les robo solamente un minuto para despedir nuestro móvil, ¿ah? Sí, Nico, un beso, gracias. Chao, chao. Y les robo otro minuto más para una mención y ya no le doy el pase. Ustedes saben de tele ya.